Se acabó, se acabó, el vídeo de ayer me puso muy enfadado y hoy os traigo el mazo anti-fantasma real, anti-meta Y aquí, aquí lo estáis viendo, pero antes de explicaroslo, me voy a desahogar abriendo 5 llavecitas doradas ¿Por qué? Porque puedo, me apetece y he dicho, ¿por qué no? Es decir, en la vida hay que disfrutar En la vida hay que disfrutar, además, si gano las 3 partidas seguidas, os digo y os adelanto Que me voy a comprar lo primero que me aparezca en la tienda, me da igual lo que sea, me da igual Fijaros que 5 llavecitas no han servido para absolutamente nada El juego ya ha dicho, Samuel, has tenido mucha suerte en tu forma pasada ¡Vamos allá! Vais a ver cómo funciona la self-mide Bueno, empezamos directamente contra nuestro counter, eso es un problema Así que voy a empezar bastante fuerte con la boxeadora Creo que el único counter que tenemos es esta baraja, así que empezamos De verdad, empezamos mal Porque, bueno, la hija del bosque se cura Y eso es un ligero problema Pero para eso tenemos... ¡Bueno! Parece que somos primo y hermano Él va a salir con ventaja de golpes Por el hecho de que, bueno, su hija, su boxeadora estaba más hacia atrás Pero no me preocupa Golpeamos ahí, ¡pum! Él va a pegar en algún momento su golpeo Creo que nos mata al límite Vale, al límite ¿Puede que nuestra boxeadora mata al suyo? Ni con esa, chaval Primera rondita que se lleva, no hay ningún problema Eso me ha dolido, eso me ha dolido Pero vamos a buscar al arma secreta Al arma inmortal Al todopoderoso Y no por ello menos importante Me gusta colocar esto aquí Fíjate lo que te vengo a decir Y quiero a mi pequita por acá Con cuatro delixir Podría buscar a la que no nos ha salido Así que voy a salir con el peca haciendo más daño Quiero que nos salga la segunda mejora de la doncella escudera La que hace que los demás vayan a por ella El enemigo se llama Can't stop me No puedes pararme Es un reto, es un reto oficial de ganar O que pasa aquí Bueno, lo bueno de aquí Es que la boxeadora de batalla La nuestra creo que ataca un pelincito antes Oh, no se stunía Eso ha sido bastante top por su parte Vale, su boxeadora que golpea a la nuestra Oh Llevamos segunda rondita Bastante bien, bastante fresco Y eso Que no nos ha salido la mejora Lo rico y lo bueno Es que ahora tenemos para hacer esto de aquí Para aturdir al rival Que eso de verdad está bien fresh Y vamos a jugar esto Aquí ¿Querés? Nos sale la mejora ¿Qué te digo? No cogerla El rival seguramente jugará ahora su cuarto especialista Por lo que debería llevar ser el La ventaja No sé cuál va a ser su quinta mini Pero el cuarto va a ser o el peca o el mini peca Es decir, no hay No hay otra opción en mi cabeza No me humilles, por favor Mago de fuego Eso me ha dejado bastante loco Loquito, loquito No te voy a engañar Lo... Me muero, Dios mío Lo bueno Es que No hay nada bueno aquí ¿Cómo nos ha borrado eso del mapa? Creo 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 Por favor Que nos la llevamos nosotros Justitos además Madre Madre mía Cuidado aquí Cuidado aquí Lo digo a cero bromas Porque lo que ocurra Puede ser bastante importante Jugamos nuestro mini peca Si nos sale, claro Vamos a jugar al mini peca aquí Y saco los cuatro especialistas Recordemos Que regenera un 10% de vida Cada tres segundos Es decir Importante Esto debería llevárselo el rival Cada nueve Manas que tendremos el siguiente Creo que mejoraremos la boxeadora Y la peca Vamos a ver lo que juega él Su última Y aquí sale su todopoderoso peca Sale Su mini mejorada Importante Lo bueno aquí Es que nosotros vamos a meterle la mejorita Lo malo es la Vale Nos quitamos su unidad en medio Vale Eso no me termina de molestar La mejora Vale Nos llevamos la primera partida Contra el counter Nada mal Nada mal Al final me voy a tener que comprar Lo que venga a la tienda Segundo round Ni más Ni menos Que contra una Ira Magenta La Ira Magenta También está Bastante fuerte No te voy a engañar Así que voy a buscar Mi boxeadora Y la voy a poner En el mismo sitio Y vemos lo que juega el rival Usualmente Si él juega El golem del Ixir Como me esperaba Me han dicho Que está también Bastante fuerte En este meta No me he enfrentado A muchas de ellas Así que vamos a ver Samuel Porque hoy Tienes un chaquetón Que parece que no tienes cuello Mira este Pues porque hace fresquito Mi gente La verdad No sé si lo habéis notado Pero hace fresquito Nos gana Nos gana Creo que sí O nos quedamos a poquito Empate Quería que de empate Eso es un problema La verdad Eso es un problema Porque creía Que nos podíamos Llevar la primera ronda Y mi gozo En un enorme Y todopoderoso pozo Vamos a jugar La pega Que la voy a jugar Por aquí Voy a jugar Esto que es buenísimo Y voy a mejorar Lo que viene a ser La pequita Para que meta más daño Y ya vemos al rival Yo creo que él va a jugar Los dos elixir Que le faltan Juega solo la aldeana Y que el golem Le dé más elixir Este tío es un traviesote Os lo digo Lo bueno Lo bueno Es que ahora Cuando vaya a meter su ulti Ay Le ha quedado Un segundito Una Una putada Eh El peca Que ha hecho de las suyas Porque no le ha metido La mejora De todas maneras A su A su ira magenta Cuidado Que como no la ha jugado Esto puede ser un problema Como tengo el El volumen Que siempre estoy con el volumen Aquí Puesto metido Fíjate Creo que voy a jugar Esto por aquí Voy a hacer que tenga drenaje Quiero jugar ya Esto Yo creo que no O si quiero jugar ya esto Tenemos cuatro especialistas Fíjate lo que te quiero decir Tenemos ventaja de Nada Porque ya tiene 27 De elixir Menuda locura De elixir Lo bueno es que tenemos Cuatro especialistas Ya y los dos divinos Vale Me parece correcto Esto que está jugando Él Y ha jugado La boxeadora A nivel Tres Estrella Que locura Su ira magenta Que no ha hecho Absolutamente nada Bueno Que te Que te Que te Que te Que te contesto Lo bueno Es que Ya no puede jugar Su habilidad En teoría No sé si Si se Si se reinicia Como tal La habilidad Cuanto Elixir Le queda Vale Le quedan 17 Vale Vale No hay problema No hay problema Cuidado Cuidado aquí Vamos a jugar esto El señuelo de tiburón Jugamos esto Por aquí Nos quedan Seis de elixir Muy importantes Parece una tontería Pero son Muy importantes Voy a jugar La boxeadora Nivel 2 Creo que no O que si Boxeadora Tú vas a ser La clave De mi victoria Puedes serlo El rival Ya ha jugado Sus 5 minis Juega ahí Y ¿Eso qué es? Ha jugado La de hendidura Vale Eso me ha dejado Me ha dejado Con una locura Que no me esperaba Esto está siendo Una locura Es decir Pero un locurote Porque no me lo esperaba Creo que no tenemos La de ganar Todavía Creo Uy 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 Esto está bastante close Bastante close Y se pica Salvando Y se pica Y todavía no hemos jugado El fantasma real Totalmente cierto Pero hay Rachita de victoria De 5 Nada Otra ira Magenta Me cago en 10 Me cago en mi vira Eh Boxeadora Vamos con lo mismo No es el mismo Se llama Mi Minimad Minimad Tío No me gusta Que en este mapa No se pueda ver Y no puedo hacer zoom Ni nada Ahora mismo Porque estoy esperando Al rival Pero los nombres Se leen un poquito mal En este mapa Amigo mío Que va a jugar El golem ¿No? Perfecto Es que Es que ¿Por qué jugamos Todo el mundo Como si fuéramos A ver si lo puedo leer Aquí Mi Minimad Perdón por mover el mapa Pero es Estaba muy concentrado En En mis quehaceres Eh Perfecto Y ha pasado Exactamente Exactamente Lo mismito Pero lo mismito Que antes Es decir Creo que ha variado Absolutamente nada Y nos mata En el escudito Eso es La misma cosa Que ha pasado La mismita Lo que pasa Que no me acuerdo La jugada Que hice antes Y puede ser Que no saliera Ya lo de provocar Puede ser Una pequita Por aquí Una pequita Por allá Y no nos Ha salido Tío Me pongo muy triste Me pongo muy triste Porque no ha salido Voy a poner El mini peca Por aquí Voy a poner La vida a veces Es triste Sosegada Y creo que Se lo lleva el rival Porque no nos ha salido El provocar Pienso Creo Buah Este va Bastante más Agresivo Que el anterior Si va Bastante Bastante más Agresivo Tengo que decir Le devuelve El golpe Creo Creo que no llega Creo que no llega Creo que llega Perfecto Madre mía Tío Estoy flipando De que de verdad De verdad Si ganáramos esto Tres partidas seguidas Tan fácil De Chigle the Night Sin complicaciones La vida es maravillosa No sé Sería un poco raro No ha jugado Todavía su Su cuarto Pero aún así Yo creo que esta Jugada Es bastante top Tengo que decirlo Tengo que decir Buah Chaval Esto también es bastante top Y creo que esto Es bastante Mega top Tenemos Cuatro Y dos Y juega ahí Vale 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 Eh Que ha pasado aquí Que ha pasado aquí Amigo mío Que creo que Eh La El super Eh Le pega Increíble Esto está siendo Esto está siendo Una aventura Esto está siendo Una maldita aventura La ulti La ulti Esto está siendo Una locura Te lo digo Cero bromas Estoy así Estoy flipando Estoy sosegado Mira voy a jugar Esto Para empezar Voy a jugar Esto Para apoyarlo Apoyándole Desde aquí atrás Y tú dirás Samuel Que jugada es esta Ahora lo verás Le meto Drenaje de energía Y todavía no he jugado A la marinera La marinera está ahí Para cuando hay que sacarla Y ahora No hay que sacarla Pienso Creo Y existo Él lleva también 4 especialistas Y 2 delixir Estoy así 17 delixir Se queda a 4 Cambia a su unidad Gran jugada de su parte Tengo que admitir Nuestro peca Que golpea Nuestro peca Que vuelva a golpear Nuestro peca Golpea antes que el suyo Aquí van a ocurrir cosas Aquí van a ocurrir cosas Y no satisfactorias Tengo que decir El peca nuestro Que se queda A un dedito de vida La super que entra El peca suyo Vale No lo llevamos No lo llevamos No lo llevamos Se recupera Cuidado ahí Vamos Joder Vamos Estoy 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 fascinado Es que estoy fascinadísimo Estoy Que no me ¿A cuánto estamos? Estamos a 27 puntos De llegar a las 2700 copas Madre mía del señor Es que Es que Nos jugamos otra Tío Nos jugamos otra Esto va a ser un riesgo Bueno Ahora Bueno 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 Da igual Voy a jugar boxeadora Porque es que empezar Con divinos 30 de curación Y cantidad de escudos Me parecen muy fuertes Sabemos que magos Está ahora mismo Lo que viene a ser Bastante roto No te voy a engañar Él empieza por supuesto Con la primera mejora Porque es consciente Es consciente De que De que están muy fuertes Pero nuestra misión Es intentar pelear Contra el meta Porque de eso Funciona la vida ¿No? De eso funciona ¡Pum! Primera ronda Que nos llevamos Con cierta ventaja Y que nosotros Vamos a tener que cuidar Muy bien Como jugamos Aquí nuestras cartitas Y eso me preocupa No te voy a engañar De que me preocupa Un peca No serían muy felices Si entra por Bueno Esto Esto es el destino Queriendo decirme algo Mini pequita Vas a venir por aquí Saco al mini peca Para tener dos Especialistas Y él ya saca El El arma gorda Por el lado Izquierdo Por donde se va Además Lo que viene a ser Vale No está nada mal El mini peca Que está ahí Haciendo de las suyas ¡Uy! La ulti Que viene Va a entrar La ulti Perdón por el whatsapp De verdad La vida a veces Es maravillosa La vida La vida es ¿Quién me ha...? No me habla nadie Supercell Diciéndome Samuel Ese mazo Está muy rota Muy roto Deja de jugarlo Por favor Y yo te diré Vícare full my friend Todavía le falta un mago Cuidado Cuidado Que no quiero pecar Yo de avaricias Pero voy a jugar Esto por aquí Para que sea Menos tiempo Se vienen los problemas La ulti Que entra ahí El stun Que no ha entrado ¿Vale? Eso entra La ulti Que va a entrar Increíble La ulti La ulti Ay Le falta daño Falta daño Falta daño Falta daño No hay problema Vale A ver Era normal Era normal Amigos míos Es decir Que ganáramos esto Así como así No hubiese sido Una cosa sencillita Entonces Vamos a jugar esto aquí Vamos a jugar esto Aquí Voy a jugar Esto acá Para tener Los cuatro especialistas Y necesito Un pequita Al que le voy a meter Crítico ¿Vale? Si perdemos Le meto imparable Al pequita Eso es una Eso es una realidad A la que nos enfrentamos Vamos Eso es Pim pam pum La ulti La ulti El escudito Que entra Necesito mejorar A nivel 5 La La Boxeadora Para que se cure ahí Y de repente Entre bailando Breakdancing Os lo digo Yo creo que va a ser Bastante clave Que pueda entrar Bailando Breakdancing Y va a ser El mana justo 5 y 4 9 No vamos a tener Para hacer Absolutamente Nada más Pero yo creo que es La jugada Os lo digo Voy a meter Imparable Voy a meter esto aquí Fíjate lo que te digo Para que acompañe Y necesito La boxeadora Que me va a salir aquí Al todo o nada Es decir Todo el elixir gastado Podría ser La cuarta partida El milagro de milagros O perdemos Ante magos Acabándose el vídeo De una manera Estrepitosa Para cumplimentar El reto De los campeones Como se suele decir La boxeadora Que no va a entrar Su golpe Ha entrado Y empieza A curarse Puede que el plan Este funcionando No lo se La boxeadora Que ha entretenido Que está entretenida Golpeo Golpeo La ulti Que vuelve a entretener Ahora todo depende de ella La boxeadora No es suficiente La boxeadora Que lucha Uy La boxeadora Que bien lo hizo Bueno Ha estado bien chicos Ha estado bien No hemos podido conseguirlo Pero Nos merecemos Abrir 5 Expendedoras De plata Yo lo digo Nos lo merecemos Nos lo merecemos Porque hemos luchado Bastante bien Y nos puede salir El aspecto de cristal Que nos alegre El día Va a ocurrir No mis amigos Es decir Ya rompimos en el vídeo Anterior Las métricas Rompimos las estadísticas Y lo rompimos Todo Y en la vida Hay que ser consciente De que Aunque aquí abramos La última llave De plata Del día No nos ha salido No nos ha salido Y por supuesto Hoy no ha habido nivel Porque ya chicos Estamos nivel 152 Y necesito una cantidad De verdad Exagerada De 120.000 Oros diarios Para subir Un nivel De entrenador Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Bye bye